Pensar en la gente. El Frente Amplio no se opone en general a este proyecto de ley porque es una decisión política. Nos oponemos por la gente, por esas cosas que usted dice. Y creo que tenemos que ser muy respetuosos de la gente, muy sensibles. La gente ha sufrido mucho con la pandemia. Hemos tenido 7.000 y pico muertos en este país. Y eso nos duele. Debemos ser muy sensibles con la gente, piense lo que piense, vote lo que vote. Pero por eso estas cosas que estamos haciendo, estuvimos anoche conversando con 33, mañana estaremos con el noreste de Canelón, el pasado de Montevideo, hay decenas de diputados, diputadas, senadoras y senadores recorriendo el país para explicar estas cosas. Porque queremos una reforma, pero estas cosas la gente las tiene que saber. Porque no se puede hacer estas cosas sin que la gente sepa, porque esta es una esencia de la democracia. Yo creo que hay que seguir conversando, hay que ver qué es lo que va a pasar en el Senado, qué es lo que va a pasar en diputados. Y están dándose reacciones. A mí me consta, por ejemplo, me consta, lo puedo afirmar acá, ustedes saben que he estado en otras oportunidades, con los tamberos, por ejemplo, con la Asociación Nacional de Productores de Leche, las cooperativas agrarias federadas, que son importantes cooperativas rurales, la Comisión Nacional de Fomento Rural, de los pequeños productores rurales, ellos han ido al Parlamento preocupados, entre otras cosas, por esto que señalábamos nosotros, de lo que se ha dicho, que trabajadores asalariados rurales y pequeños productores rurales se podrían jubilar los 60, sí, pero sí cumplen todas esas condiciones. Ellos han ido al Parlamento y han ido incluso a la Presidencia de la República a plantear estos temas. El Movimiento Un Solo Uruguay ha planteado sus críticas a este proyecto de reforma. Las cajas partatales, por ejemplo, notarial, bancaria, profesional, están en contra de este proceso de reforma. Entonces, yo creo que el Gobierno debería abrir una instancia de diálogo, de negociación, además de sectores ya más tradicionales, con más experiencia en esto, como es el propio PITS-NST, como es la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, que también se han pronunciado en contra de esto. Y además, en un momento en que, por ejemplo, participó la Asociación de Jubilados de Florida, participaron a las asociaciones de jubilados de pueblos del interior de Florida hace muy poco, el 10 de noviembre en Montevideo, en una preciosa movilización que hubo por 18 de julio hacia la Plaza Independencia, hacia la Torre de Presidencia de la República, reclamando que no les rebajen más las jubilaciones y pensiones. Porque en estos tres años, si ahora en enero, dentro de dos meses, el Gobierno descuenta el 3% que dio en julio, va a ser el tercer año consecutivo de pérdida del poder de compra de la jubilación. El Gobierno se viene ahorrando con estos cientos de millones de dólares por año. La principal fuente de rebaja del déficit fiscal, que el Gobierno se enorgullece en haber bajado el déficit fiscal, y está bien preocuparse por el déficit fiscal. Ahora, rebajarlo a costillas de jubilados, jubiladas, pensionistas, personas con discapacidad, y eso no. Gracias.